El mundo del cine joven, del cine y televisión joven, de ese festival que se va a celebrar la próxima semana, el mundo de la seguridad y el deporte, que van cogidas de la mano, por lo menos es lo que se intenta, la neurocirugía y el deporte van de la mano. Es la tercera reunión de medicina y deporte que se celebra en Almería, del grupo de trabajo de neurocirugía y deporte a nivel nacional. Vienen, la verdad, que conferenciantes, ponentes, algunas caras más conocidas que otras, pero todos muy profesionales y gente, la verdad, que merece mucho la pena escucharlos. Han preparado una promo y con ella queremos comenzar la siguiente entrevista. Lo vemos. Adelante. Buenas a todos. Estamos en Almería, un paraíso natural para el ejercicio físico y también para el conocimiento. El servicio de neurocirugía del Hospital Torre Cárdenas organiza cada año una reunión de toda España, nacional, con los mejores deportistas y con los mejores especialistas médicos de fisioterapia y preparadores físicos. Esta semana, el jueves 29 y el viernes 30, nos vamos a reunir aquí en Almería para aprovechar estas condiciones que hemos dicho y reunir y hablar en torno a temas muy importantes del deporte. Muerte súbita, cómo se prepara una carrera ciclista, cómo mejorar en la marcha por la biomecánica. En definitiva, una jornada muy interesante en la que vais a poder disfrutar de personajes de primera fila y hablando con ellos de tú a tú. El mejor deporte es el que puedes hacer, el que puedes hacer de forma sencilla cerca de tu casa. Bueno, sigue la promo, ahora la iremos viendo con imágenes. Muy bien hecha, por cierto, muy chula. Antonio Huete, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué me lo haces, eh? Bueno. Qué bueno. Este señor es neurocirujano y está dentro del comité organizador de esta tercera reunión de medicina y deporte de la Sociedad Española de Neurocirugía. Ahí más o menos nos adelantamos un poco en esa promo de la gente que va a venir, de alguno de los temas que vais a tocar. En una tierra donde, en fin, donde se presta ello para hablar de deporte, de salud, de paisaje, de luz, de buen clima. En fin, un sitio idóneo para celebrar esto. Un paraíso para el ejercicio físico, que es un ejercicio físico que lleve a mejorar la calidad de vida y la salud y en definitiva donde conocimiento y deporte se den la mano, que es lo que queremos. Tú predicas con el ejemplo, Antonio. Tú eres deportista. Me encanta el deporte. Practican varios de ellos. Ahí te venía esa faceta de ponerte el neopreno y la cafandra. Sí, porque las costas de Almería son una joya a nivel nacional. Déjame que te haga un inciso muy rápido en una faceta, porque no hemos tenido la oportunidad de vernos desde hace unos cuantos meses, esa parte solidaria que tenéis al margen de esto, aunque hay algunos compañeros que estuvieron contigo. La parte solidaria que tenéis algunos profesionales de la salud, en tu caso, como neurocirujano, aprovecháis parte de vuestras vacaciones para marchar a países donde hay que echar un cable de alguna forma. Este verano habéis estado ¿dónde? En Mozambique. En Mozambique. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Fenomenal. Una experiencia de nuevo muy bonita. Hemos llevado muchísimo material. Hemos atendido a cerca de mil y pico personas y en definitiva hemos llevado un poco de esperanza y de medicina de este mundo a países que no tienen nada. Claro. Pues eso está realmente bien. Eso es más que plausible. Dime Antonio, la relación entre neurocirugía y deporte. Decimos que van de la mano, pero ¿hasta qué punto van de la mano? Van de la mano porque es conocida que el ambiente donde uno se mueve influye mucho en el tipo de calidad de vida que tiene uno. Y bueno, si conseguimos que las personas unan en su día a día, el incluir algo de ejercicio físico en su hábito diario es como alimentación. Comer sano es mejor que comer mal. Dormir adecuadamente es mejor que no dormir bien. Y practicar un ejercicio adecuado es mejor que o hacerlo mal o simplemente no hacerlo. Y eso es lo que queremos transmitir. La neurocirugía, indudablemente el sistema nervioso, la relación con el ejercicio físico es todo, ¿no? Porque es el que nos permite movernos y conectarnos con el medio ambiente. Claro. Cuando al cuerpo se le acostuma a hacer ejercicio y luego te lo pide. Eso es una droga, engancha. No, es en serio. Parece que te falta algo cuando no tienes oportunidad de moverte, por tiempo o por circunstancias, pero es verdad que el cuerpo dice, oye, ¿qué pasa? Ahí sale a correr o la bici o lo que sea. La primera de las... Hay varias y muy interesantes, pero la primera de ellas se lo estábamos hablando hace un momento. Esto es algo que por desgracia ocurre y a veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que gente tan joven se desvanezca en un terreno de juego? Juego al fútbol, por ejemplo, ¿no? En algún otro deporte también ha pasado. Hablamos de la llamada muerte súbita, Antonio, en el mundo del deporte, ¿no? Sí. ¿Por qué ocurre esto, realmente? Es un problema importante. De hecho, lo llevamos al Congreso por esa razón. Es un terreno más de los cardiólogos que de los neurocirujanos, pero bueno, también en neurocirugía hay patologías como aneurisma cerebrales que provocan la muerte súbita. ¿Por qué ocurre? Bueno, todavía desconocemos nuestro mapa genético, aunque tenemos mucho conocimiento de él. Hay facetas que nos escapan, ¿no? Y sobre todo hay un screening poblacional en el que cada persona sepamos a qué estamos predispuestos. Y, por ejemplo, yo puedo tener una predisposición a una cardiopatía que no lo sepa, que hacer un esfuerzo tipo maratón o no media maratón de la cara y me cueste la vida. Esto es un riesgo, eso lo hemos comentado en este plató en alguna ocasión, cuando hemos hablado de este tipo de carreras, donde yo un día, con trasfondo solidario, donde la gente se le invita a participar, ¿no? Algunas más distantes, más largas, otras más cortas, pero siempre llegando a la conclusión de que hay que conocerse las limitaciones de cada uno. Unos apuntan a carrera, a una media maratón, que son, por ejemplo, 21 kilómetros. Claro, correr 21 kilómetros, si no estás preparado, no solamente físicamente, físicamente, por supuesto, en fin, esto acarrea problemas y sustos importantes. Es un esfuerzo al cual hay que prepararse durante cierto tiempo y, bueno, conviene también conocer cómo hay que hacerlo, en qué medidas, en qué dosis, ¿no? Y en parte de eso va la temática del Congreso, ¿no? Alertar de que hay que, que todo ejercicio necesita un conocimiento y preparación y que, indudablemente, patología, pues que conviene descartar antes, ¿no? ¿Os detenéis en, en, en deportes en concreto? ¿Habéis elegido deportes en concreto por alguna razón? Hemos intentado que el abanico sea lo más amplio posible para contentar a todos, ¿no? Eh, tocamos deportes de agua porque nuestro, eh, nuestra región, Almería, es una zona de agua. Claro. Tocamos también, pues, el tema de, bueno, deportes colectivos, el fútbol tiene cabida, la hípica, en definitiva, repasamos muchas disciplinas. Lo que me llama la atención, que habéis titulado una mirada al tiro olímpico. Sí. Bueno, ¿hasta qué punto, no? Eso ha sido porque teníamos enfermos de, practicantes de tiro olímpico y es impresionante lo que el tiro olímpico puede hacer como terapia. Ah, sí. De hecho, vienen mañana deportistas que, gracias al tiro olímpico, han resuelto una vida muy comprometida, ¿eh? Qué bueno. De los beneficios del deporte en todos sus ámbitos. En todos. En todos. Beneficios del deporte en la tercera edad, en la adolescencia en juventud. Esto es algo que deberíamos de saber, pero se va a hacer hincapié, se va a recordar. También. Sobre todo cuando se llega a esa tercera edad. Sí. Las dos edades, las edades extremas. Las extremas. La juventud, porque hoy en día asistimos en las sociedades occidentales, pues, muchas veces a una juventud que, bueno, está muy informatizada, donde el ejercicio físico no ocupa un lugar predominante como debe, y por eso, una mirada hacia ellos. Y otra, hacia los segmentos más mayores de nuestra sociedad, porque no olvidemos, vivimos en una sociedad envejecida. Ya lo creo. El porcentaje de población mayor es grande y se merece en nuestra mirada. Cada vez viviremos más años, solo que hay que preguntarse, Antonio, y se lo pregunto a un neurocirujano con qué calidad de vida, ¿no? Sobre todo, en fin, aquí, esta que esta es la que manda realmente, ¿no? Sí, sí. Esto hay que cuidarlo, evidentemente, hay que tenerlo muy en cuenta. Porque claro, llegar a una edad, o vivir muchos años sin tener calidad de vida, a veces se pregunta uno, ¿para qué, no? Totalmente. Esto es así. De hecho, el objetivo de nosotros es conseguir años de vida con muy buena calidad de vida, ¿no? Sí, efectivamente. Deporte, sueño, embarazo, cáncer, genética, inmunología en el deporte, hípica y complicaciones neurocirúrgicas, o todas las conferencias, en fin, durante dos días, la verdad que se van a tocar varios temas muy interesantes con caras conocidas. La de mañana, por ejemplo, que hablábamos de esa muerte súbita, aparece, en fin, entre otros profesionales, lo que pasa es que es una cara conocida precisamente por el deporte, que es Juan Antonio Corbalán, ¿no? Que va a estar en Almería, ¿no? Sí, claro. En su doble faceta de cardiólogo y de, bueno, el jugador de la selección española y del Real Madrid. Y en el mundo del ciclismo, quisiera recordar también para los aficionados al ciclismo, una conferencia o una ponencia del ciclismo y sus protagonistas, Leyendas Vivas. Por ejemplo, Julio Jiménez, que fue campeón de montaña en el Tour de Francia, Ángel Arroyo, ¿recuerdan ustedes? Ángel Arroyo, es un campeón del Tour de Francia, Daniel Clavero, ex ciclista profesional, al igual que Daniel Domínguez, que es ciclista actual, la profesión es inactivo, por decirlo de alguna forma. Bueno, si te parece bien, Antonio, en estos dos días, estas dos tardes, que tiene horario de tarde, iremos acercándonos a ver si podemos hablar con alguno de vuestros invitados, ¿vale? Perfectamente. Una última cosa, puede ser que alguien en casa diga, oye, me gustaría acercarme, que no hemos dicho dónde, que es el Centro Unicaja de Cultura en Almería, en el Paseo de Almería. En el Paseo de Almería. Esto, ¿hay una ventanita abierta al público? ¿Alguien se puede asomar a esa ventana? Sí, se puede hacer inscripción para todo el Congreso, ¿de acuerdo? Eso se hace por medio de la página web, ¿eh? Neurocirugía y Deporte, teclea uno y sale la inscripción y todo. Y quien solamente puede acercarse para una o dos conferencias, pues, se acerca y hasta que se llene el foro puede entrar. Estupendo. Gracias por la visita, Antonio. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, siempre un placer verte. Muchísimas gracias. Juan Domínguez, voy contigo. A la librería Picasso, por ejemplo, se presenta un libro, un libro a través del cual, o en torno al cual, se va a debatir. Hay una mesa-coloquio para hablar de un libro que lleva por título La trampa de la diversidad. ¿De qué va esta historia? Pues, mejor que nos lo cuente. Librería Picasso, calle Reyes Católicos. Juan Domínguez, adelante. Así es, Joaquín. Como bien decía, nos hemos venido hasta la librería Picasso, donde dentro de unos minutos se va a presentar este libro, La trampa de la diversidad, que ha escrito Daniel Bernabé, que ha tenido la generosidad unos minutos antes, precisamente, de proceder a esa presentación de atendernos aquí en nuestro programa. Daniel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Almería. Muchas gracias. Bueno, antes de hablar un poquito del libro, para que los telespectadores te puedan conocer un poquito más. Nacido en Madrid, muy joven, porque naciste en el 80, hiciste los estudios de diplomado en trabajo social, aunque yo creo que tu acercamiento verdadero ha sido al periodismo y a la literatura, porque de trabajo social me parece a mí que es muy poco, ¿no? Sí, bueno, estuve trabajando un tiempo, pero realmente lo que uno quería era escribir. Y después de bastante tiempo escribiendo, pues bueno, varios libros. Pues este año lanzamos La trampa de la diversidad. Y ya veis, aquí estamos, con la sexta edición, presentaciones por todo el país. Y bueno, nos toca Almería, muy contento de estar aquí. Tercera publicación, dos anteriores, ¿no? Sin la repercusión, ni mucho menos, de esta que hablaremos ahora. Claro, antes eran unos libros de relatos, de ficción, ¿no? Este es un ensayo político, un ensayo político, pero también con un toque periodístico muy importante, muy acusado. Quiere decir que cualquiera que se acerque a él lo puede leer. La intención era esa, que se pudiera leer por cualquier persona que estuviera interesada en la temática del libro, en la sociedad, en lo que nos mueve, en lo que nos rodea, pero que no hace falta tener unos grandes conocimientos de política ni de sociología ni nada por el estilo. La trampa de la diversidad se presentó en mayo aproximadamente de este año. Yo me imagino que no se te pasaría por la cabeza que a finales de noviembre de este año estaría en marcha la que es la sexta edición. Sí, ya tenemos la sexta. Pues bueno, nunca se prevén los grandes éxitos. Pero sí es verdad que antes de lanzar el libro sí teníamos de una u otra forma un cierto olfato a que este tema que trata el libro, es decir, cómo ha cambiado nuestra relación con la política en los últimos 40 años, cómo nos hemos hecho más individualistas, sí es un tema que preocupaba a mucha gente. Porque si no nos entiende, creo yo, el éxito del libro, quiero decir, más allá de las virtudes que pueda tener por sí mismo, supongo que era un tema que había una preocupación preexistente. Y eso es lo que al final marca que un libro consiga llegar a mucha gente en el mercado tan amasante de estado de novedades y de buenos libros, como es el literario. Una edición para cada editorial es un mundo distinto. Para una son 100, para otras 200, para acá, que es la tuya en este caso, hablamos de aproximadamente de unos mil libros, con lo cual estamos hablando de 5, 6, 7 mil libros en la calle, ¿no? Sí, bueno, eso se centran los editores que lo digo, luego me canean. Pero sí, podríamos hablar de esas cifras, efectivamente. Eso es. ¿Cómo te inspiraste en esa trampa de la diversidad? Pues mira, sobre todo me di cuenta, siempre pongo un ejemplo, cuando coges un transporte público, un tren de cercanías, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, veía que había mucha gente muy diversa. Había, pues, una mujer con un hijab, otra señora africana con un vestido muy florido, ¿no? Había chavales latinos, había una chica que llevaba una pulsa en el LGTB, había gente de todo tipo, ¿no? Es decir, había gente muy diversa. Ahora, ¿por qué toda aquella gente iba en aquel tren a aquella hora de la tarde? Pues por un hecho muy sencillo, porque venían de trabajar. Parece que a la izquierda, políticas, nos he insistido mucho en que toda esa gente es muy diversa, cosa que está perfecto, pero se le ha olvidado lo que era su naturaleza más primaria, que era buscar, que era lo que unía a todas las personas por encima de sus diferencias. En este caso, pues su relación con el trabajo, ¿no? Y el conflicto que se establece con respecto al capital. De esa diversidad que has explicado también, ¿cómo la relacionas con la trampa? Pues digamos que hay un momento, finales de los 70, principios de los 80, en que el neoliberalismo empieza a utilizar, bueno, pues un fraccionamiento de identidades permanentes y una política cada vez vista más desde lo individual para evitar que trazáramos pues complicidades y para evitar que hubiera un sujeto político más grande o común, ¿no? Y de momento, pues parece que les ha funcionado en nuestras últimas décadas, ¿no? Eso es de lo que va al libro, lo que intenta analizar. Es un espejo, como decía periodístico, a través de muchos ejemplos de prensa, de cine, de televisión, mucha cultura popular, para ver exactamente cómo se ha ido desarrollando esa trampa. Me comentabas que Almería es la penúltima parada ya de presentación, mañana la última en Granada y que llevas más de 30 presentaciones, con lo cual nos lleva a pensar que ha recorrido prácticamente toda la geografía española. Sí, llevo 30 presentaciones, me han faltado algunos lugares, que me han invitado hace muy poquito, pero ya dije que no podía porque estoy realmente, pues solamente... No hace otra cosa. Claro, tengo que seguir escribiendo, tengo que, bueno, pues que seguir con mis cosas y no puedo adeternum presentar el libro, pero bueno, muy contento por haber podido recorrer tantos sitios, haber conocido a tanta gente diferente, interesada en el libro y que, bueno, también te da mucha lectura, ¿no?, de lo que tú has hecho. Eso es interesante. La penúltima pregunta que te quería trasladar. Los escritores han tenido oportunidad, posibilidad de hablar con muchos lectores. De esas personas tan diversas que hayan leído el libro, ¿hay alguna coincidencia en todos ellos que te hayan dicho, oye, me ha gustado mucho por esto? Sí, yo creo que son personas, hombres, mujeres, de todo tipo, que sobre todo se sienten un poco huérfanos en el panorama político actual. Es decir, son personas progresistas, podríamos decir, de forma genérica, pero sienten que de una u otra forma se han olvidado un poco de ellos. Se han olvidado de ellos en el sentido de que sus conflictos más cotidianos, sus problemas más inmediatos, parece que nunca acaban de salir reflejados en lo que es la actividad política. Terminamos, Daniel. A la mayoría de los escritores, pero no es tu caso, porque yo creo que ya está en el tramo final, cuando les pregunto qué tenemos, qué se está preparando, me dicen normalmente, déjame que disfrute de esto y ya veremos. Pero en este caso, cuando me comentaba antes de darnos paso a los compañeros, es que tanto viaje, tanta presentación, ¿realmente te has puesto ya a trabajar en el proyecto de futuro? Todavía no... Lo tengo, lo tenemos en mente. La idea la tenemos en mente, pero de momento no hemos puesto casi ni la primera, ni la primera letra, ¿no? Así que bueno, esperemos que ya a partir de la semana que viene podamos empezar con ello. Daniel, no me queda otra que darte la enhorabuena por la maravilla del libro que ha alcanzado, ahí se parará, lo normal es la sexta edición, que se pare ya, ¿no? Bueno, esta ya creo yo que queda un poquito más despacito porque ya se han venido muchos, pero a ver si con un poquito de suerte vamos a tocar madera y antes del final de año sacamos la séptima, ¿no? Vamos a ser ambiciosos. Enhorabuena, amigo. Muchísimas gracias. Joaquín, todo un fenómeno. Daniel Bernabé, en su tercera publicación, como decíamos, La trampa de la diversidad ha conseguido llegar a la sexta edición y por qué no descartar que antes, efectivamente, de que lleguemos a final de año, se pueda producir esa séptima edición. Así es, como el neorivelarismo fragmentó la identidad de la clase trabajadora, digamos, el subtítulo de esta historia de este libro, La trampa de la diversidad. Un bocado, un nuevo bocado de Licatese, que siempre es fantástico, donde el teatro, la danza, el flamenco van a estar presentes mañana a partir de las nueve bajo la compañía de Baruma Teatro, que llega desde Sevilla con una obra que han titulado Repudiados. La vamos a ver dentro de un teatro, evidentemente, en el Apolo, nueve de la noche, pero también lo hacen en la calle como muestran estas imágenes. Vemos un pequeño fragmento y entramos en la recta final. Hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.